Bienvenidos a cadena del bien GE Healthcare. Hoy vamos a hablar de los monitores B105 y B125. La línea de monitores B105 y B125 tenemos monitores multiparamétricos que se destinan a pacientes adultos, pediátricos y neonatales, siendo indicado para la monitoración del estado hemodinamio, respiratorio y neurofisiológico. Ellos ofrecen alarmas, tendencias, eventos y cálculos, podiendo ser conectados a visores e impresoras. En la imagen abajo tenemos el monitor B105 y el monitor B125. El monitor B105 es un monitor de 10 pulgadas y el B125 es un monitor de 12 pulgadas. La única diferencia entre ellos es el tamaño de la pantalla. En la parte frontal de los monitores podemos ver la luz de alarmas, la asa de transporte, los conectores para hemodinamia, teclado y botón del control T-NOT. En la parte lateral podemos ver los conectores para los parámetros hemodinamios. El número uno es para conectar presiones invasivas con posibilidad de dos presiones simultáneas. El número dos es el conector de temperatura, donde se puede conectar dos temperaturas simultáneas. El número tres es el conector de oximetría, podiendo ser con la tecnología Jetro Signal, Massimo o Neocor, dependiendo de la tecnología elegida a la hora de la adquisición de los monitores. El número cuatro es el conector de EQG, que se puede conectar cables de tres o de cinco vías. Y el conector número cinco es el conector de presión invasiva, que se puede conectar con diferentes tamaños de brazaderas, dependiendo del tipo del paciente. Aquí tenemos una guía rápida de admisión y descarga de pacientes en los monitores B-105 y B-125. Seguimos adelante con nuestro tutorial para hacernos juntos la admisión y descarga de estos pacientes. Para hacernos la admisión y descarga de los monitores B-105 y B-125, hay que encontrar el menú de admisión y descarga en la parte derecha superior de la pantalla. Clicando una vez, tendremos la guía de admisión donde vamos a poner el primer nombre del paciente, ENTER. El último nombre del paciente, ENTER. La identificación del paciente, ENTER. La demografía de altura, peso e edad. Y por último, elegir qué tipo del paciente estaremos monitorando, adulto pediátrico o neonatal. Una vez que elegimos el tipo del paciente, automáticamente el paciente está dimitido en el monitor. Para salir de esta pantalla, podemos clicar en el menú principal. Para hacer la descarga del paciente, vamos al mismo menú y elegimos la aba descarga. Cuando clicamos en esta aba, podemos elegir sí. Entonces, vamos a hacer la descarga y una vez hecho esto, todos los datos del paciente serán borrados. Así, el monitor estará listo para dimitir un nuevo paciente.